Gracias. Los Centros para Control y Prevención de Enfermedades ofrecen a los padres un programa recomendado para la vacunación, pero no todos los padres siguen el consejo. Según una encuesta reciente publicada en la revista Pediatrics, más de uno de cada 10 padres dicen que no siguen las recomendaciones de la CDC para la vacunación de sus hijos. Los Centros de Control de Enfermedades advierten que su horario es el mejor plan para prevenir enfermedades como sarampión, paperas y rubeola e incluso la gripe. Los investigadores encuestaron a más de 700 padres de niños de entre 6 meses y 6 años y los resultados mostraron que 2% de los padres negaron totalmente todas las vacunas para sus hijos. La mitad de los padres que no siguen las recomendaciones de la CDC determinaron el horario de vacunación por sí mismos porque pensaban que parecía más seguro aunque no tiene un proveedor de atención médica para sus hijos. Los padres que han seguido el plan de vacunación dijeron que creían que era más seguro retrasar las vacunas y los autores del estudio dicen que estos números sobrarían la necesidad de educación acerca de la seguridad y necesidad de las vacunas recomendadas. Expertos dicen que el uso de horarios alternativos de vacunación aumenta el riesgo de contraer y propagar enfermedades que pueden prevenirse con una vacuna. Esto fue todo en el segmento de salud de hoy. Ahora regreso contigo.